El Comité Local de Emergencias de Pérez Celedón visitó el Pilar de Cajón para revisar el caso del árbol que afectó una casa, donde vivían siete personas. Según Gilbert Navarrete, este caso será remitido al Instituto Mixto de Ayuda Social, para que en el menor tiempo posible esta familia tenga un techo para vivir. Aquí lo que procede ahora es remitirlos a ellos a Limas, para que Limas les ayude, para que ellos repongan todo lo que perdieron, parte de lo más básico de lo que perdieron, y visualizarles una casita para un alquiler temporal. El señor dice que ya él tiene en trámite un bono, entonces mientras sale el bono, que Limas le ayude con el alquiler temporal, para que ellos salgan de aquí inmediatamente, porque ellos no pueden habitar aquí. La casa, usted como ve, está totalmente destruida, no hay ninguna posibilidad de reconstruirla, porque habría que hacerla nueva. Y aquí, como está la orilla de la quebrada, pues tampoco va a conseguir los permisos de construcción para hacer una nueva vivienda. Pero estos casos, lamentablemente, se pueden repetir en cualquier momento. Los árboles cercanos a viviendas son comunes en la región. Las distancias entre casas y árboles es muy corta, como fue el caso del Pilar, donde se produjo un verdadero milagro. Algo insólito, por un lado, y bueno, gracias a Dios que no hubo ninguna desgracia personal. Pero esto va a seguir sucediendo, porque hay muchas viviendas construidas donde tienen árboles inmensos encima, que en cualquier momento pueden derribar y pueden ocasionar una situación de emergencia como esta que está pasando esta familia. En la comisión recuerdan que está prohibido construir cerca de ríos o quebradas, y siempre tomar en cuenta los árboles para evitar situaciones de riesgo. No podemos nadar contra corriente, como decimos nosotros. Yo siempre he recomendado que cuando se va a construir, no se construya cerca de quebradas, ni que hayan árboles cerca, porque la sombra de los árboles es muy bonita. Y después el asunto está en que la legislación es muy estricta en ese aspecto. Tal como aquí, a la orilla de esta quebrada, no se puede talar ni un solo árbol. Entonces, no sé cómo construyeron una casita así, no sé si tendrá permiso de construcción de la municipalidad para haber permitido la construcción así, ni siquiera se han respetado los 15 metros de área de protección de la quebradita. Entonces, eso es una lucha constante casi todos los días. En esta época de transición donde nos encontramos, las velocidades del viento aumentaron considerablemente. Ya estaba como por entrar el invierno más fuerte, y entonces siempre con el debido cuidado. Y también, además del invierno que están soplando, vientos muy fuertes. Entonces, eso es lo que trae como consecuencia este tipo de incidentes. Este es el primer incidente reportado en la zona en este periodo de transición que vive el país.